Se va a adelantar para pegarle Luka Madre, atención con esto, también está Mayer que va a pegar esa pelota Va a ser un tiro horrible peligroso, 6 minutos recorremos ya desde el primer tiempo Va a buscar de arriba, lo va a buscar el equipo Clota Se va a adelantar Madre, será el zurdo que le pide, será Mayer Habrá que ver con esta, la indicación del árbitro que no se agarre, que no se toque, que no se mimosen en el área Está el mimoso los muchachos, se va a adelantar el árbitro, va a dar la orden, se va a venir Madre La dejó para Mayer y le va a levantar el centro, el segundo palo, la busca Pérez y la peinosa dentro, está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Dejó hacia Bardiola el pibe, el juvenil, uno que seguramente será considerado o será uno de los mejores jugadores jóvenes talentos de esta Copa del Mundo El mascarado Bardiola apareció como en un zorro, se bajó del caballo y fue con toda, con toda su magia Fue también con su A, espada para martillar esa pelota y meterla en el ángulo superior derecho del arquero Moro Y pone la Z del zorro, la G de Bardiola, señores está ganando, está ganando Croacia por 1-0 Y por ahora es el tercero de esta Copa del Mundo, Bardiola, con mucha carpeta, con mucha caridad para ganar el partido Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Preciosa jugada preparada del conjunto croata, Amaga Modric va, logro Mayer y ahí hace todo el movimiento Pérez y del centro hacia la izquierda Mirando hacia el frente del arco, se tira hacia el primer palo, da un excelente asistencia de cabeza hacia Badriol Que mete un cabezazo de los mejores que he visto en el Mundial por lejos, definición al ángulo, espectacular de cabeza para el juvenil del Dinamo Zagre Que va a tener un futuro espectacular, 1-0 gana el conjunto croata Gran centro y mejor aún es la pelota que pone hacia adentro Perisic, para que Bardiola con esa máscara como superhéroe volara, volara en palomita para meter un cabezazo Que se fue esquinando contra el vertical de Bono, al que se le hizo imposible llegar a esa pelota, un gol merecidísimo para el número 20 Para el juvenil generación 2002, Bardiola, que pone su primer gol en la historia de la Copa del Mundo, uno de los mejores defensas de esta Copa Bien, está ganando Croacia, y va a buscar Marruycos, ahí está Gol Gol De Marruycos Y que lindo es el fútbol, que divino que es este, deporte tan hermoso que tanto nos gusta Es milagrosa, es increíble cuando no parábamos de terminar, de contarles el gol de Croacia, de que lo disfrutaba el equipo de prueba Apareció en el área Darí, en un centro que apareció de la zurda, que lo levantó Sillén, que rebota el Bayern Y en una serie de entreverba, en el área apareció Darí para empujarla también de cabeza Los agueros se hacen protagonistas en las áreas rivales, la pelota va dentro del arco, y empata Marruycos Darí, sí, como Salvador, Darí, pero este es Darí, para salvar al equipo marroquí Ahora el partido está uno a uno, Darí, para el equipo de Bregagui Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Parece que es tema de pelota parada hoy, buen centro de Sillich y Maier, que había mandado un excelente tiro libre Al primer palo del área para el uno a cero de Croacia, termina mandando un cabezazo de video Espectacular, para que llegue solito y solo, el zaguero a Kraft Darí, la termine cabeceando Pierde la marca Perisic, que se queda cuidando al otro zaguero del Yamique, esperándolo en la espalda Muy buena jugada de Marruycos para el cabezazo de Darí, uno a uno el partido Qué lindo, tercer y cuarto puesto, Rami La tuvo que empujar nomás el número 20, porque llegó solo La empujó con la cabeza ahí cerca del arco, nada, para ser de parte del Ivaco Y tampoco parece ser cosa de los 20 de momento El 20 de Croacia primero, el 20 de Marruycos ahora Uno a uno antes de los 10 y parece que va a haber un partidazo por el tercer y cuarto puesto Pero pasa A ver que se va a dar, bueno La pelota de la espalda, la va a buscar ahora con todo el Yamiche A ver que se le vaya, tocó de primera para Marri A ver que buena, por delito la pista, le pega Allá va a estar, le pegó, le pega Le tocó, se atrapa, le marcha, por favor Toca, marcha, corta, notablemente La mitad de la cancha, recupere igual El Tilekoba se busca, ahora Suta, le mueve La pelota, le pega, ahora le va a caaaaal Coraza, impresionante de Croacia Apareció el 18, apareció Orze En una jugada que la fueron tocando Fue Stani, se fue y baja También apareció sobre la pelota El futbolista Mayer La tocó y allá Orze Con una pierna de neta extraordinaria Apareció sobre la puta zurda Para tirarla por arriba del arquero Con un efecto maravilloso, pegó en el palo Y entró, ahora Croacia Está ganando 2 a 1 En una jugada, entreverada Pero con mucha categoría En un golazo extraordinario En una especie de sombrero Si me saco el sombrero Croacia, agarra 2 a 1 Ahora sí, se mandó un gol de película Fútbol, la zona y sombra Llegando a todo el país y el mundo Qué bien que juega de izquierda a derecha De derecha a izquierda de este equipo croata Porque la jugada llega por la derecha Con Stensi Chalaria Engancha hacia adentro Mayer termina generando un rebote Gran recuperación alta de Kovacic Para que la pelota pase de la derecha Hacia la izquierda Ahí estaba Libaja donde le manda El pase hacia la izquierda Para Orze Que hace un golazo de categoría total Grandísima definición Con comba de afuera Hacia adentro Para meterse en el segundo palo Con una suavidad espectacular Era imposible Era imposible Para Bono Gana 2 a 1 Croacia La cacheteó Parecía que se perdía la pelota Parecía que se perdía la posesión Y el ataque croata Pero recupera Mayer Después limpia Libaja para el sector izquierdo Del ataque croata Para que Orze La cacheté Porque la La empujó Fue como que la pusiera con la mano Al segundo palo de Bono Que llegó apenas a tocarla Con la yema de los dedos Pero nada Nada que hacer Tampoco en este gol Para el número 1 marroquí Golazo Golazo de Croacia Para poner el 2 a 1 La frenta